bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy vamos a endulzar el paladar con un delicioso cheesecake de este chocolate tan delicioso considero que es mi chocolate preferido y es el chocolate Ferrero Rocher creo que es bastante conocido está delicioso este postre ya lo quería hacer desde hace mucho tiempo así que hoy por fin se nos va a hacer hoy por fin lo vamos a preparar la base de este postre es un pie de queso tradicional así que vamos a comenzar con esta receta y los ingredientes que necesitaremos son los siguientes necesitaremos una lata de leche evaporada una lata de leche condensada 190 gramos de queso crema que es una barra 4 huevos una cucharada sopera de licencia de vainilla y nuestro ingrediente principal utilizaremos chocolates utilizaremos 6 piezas de chocolate aunque si quieres que tenga un sabor un poco más potente al chocolate puedes utilizar 9 chocolatitos y para la base de galletas necesitaremos un paquete de galletas de vainilla el paquete de galletas contiene 170 gramos y por último utilizaremos una barra de mantequilla de 90 gramos estos serán todos nuestros ingredientes pasaremos a la elaboración comenzaremos con la elaboración de la base de galleta y para empezar necesitamos que la mantequilla esté derretida la puedes derretir ya sea baño maría o en el microondas esto es para que no se nos dificulte incorporarla a la galleta en caso de que no quisieras derretirla también la puedes agregar así debe de estar a temperatura ambiente la debes de sacar del refrigerador por lo menos una hora antes de incorporarla para que así esté suave y manejable a mí me gusta más derretir la creo que es mucho más fácil así que la vamos a derretir y vamos a triturar las galletas se me hace mucho más fácil triturar las galletas en un procesador de alimentos pero me han comentado que muchos de ustedes no lo tienen así que la otra forma es triturarlas metiéndolas en una bolsa de plástico y triturarlas con el rodillo y si no te quieres complicar tanto las puedes triturar en la licuadora de 10 en 10 galletas agregas 10 galletas a la licuadora las trituras y las pasas a otro recipiente y después otras 10 y así eso es para que la licuadora no se trabe y no se vaya a quemar y con el rodillo las vamos a triturar y una vez que nuestra galleta ya está completamente triturada la pasaremos a un recipiente y ya que tenemos también la mantequilla derretida la agregaremos lo que buscamos es hacer una masita de galleta una vez que se incorporó la galleta y la mantequilla pasaremos a nuestro molde yo voy a estar utilizando este molde que es especial para pie pero si no tuvieras este puedes utilizar el que tengas lo que es importante es que se meta a hornear debe de ser de aluminio o de cristal pasaremos nuestra base de galleta al molde lo que haremos ahora es esparcir la galleta por el fondo y los bordes una vez que ya tenemos la base de galleta la meteremos al congelador para que la mantequilla endurezca y así no se vaya a combinar la mezcla y la galleta una vez que ya hicimos la base pasaremos a la elaboración de la mezcla vamos a agregar casi todos los ingredientes a la licuadora les recomiendo siempre que casquen los huevos en un recipiente aparte que no lo hagan directamente en la licuadora o directamente en la mezcla porque si se va un cascarón va a ser difícil encontrarlo agregaremos los huevos en la licuadora la leche evaporada la esencia de vainilla la leche condensada el queso crema y de los dos paquetitos de chocolate que tenemos solo agregaremos uno que es el equivalente a tres chocolates uno, dos y tres pondremos esto a licuar hasta que todo se incorpore por completo lo que haremos ahora es triturar los otros chocolates los pondremos en un plato y los vamos a semi triturar eso es para que nuestro pie tenga trozos de chocolate y queda aún más rico listo así es como vamos a utilizar nuestros chocolates por aquí ya tengo la base de galleta que preparamos que ya está un poco más firme ya no se desmorona ni nada gracias a la mantequilla ya está muy firme así es como la necesitamos porque si no la metemos a refrigerar la galleta puede que quede suelta y que se suba lo que haremos ahora es verter la mezcla que acabamos de preparar agregamos el chocolate y meteremos a hornear a 180 grados durante 50 minutos una vez que se enfríe nuestro pie es normal que se baje que no quede tan esponjoso eso pasa con todos los pies que se hacen en horno y lo que debemos hacer ahora es desmoldar es importante que el pie esté tibio que no esté caliente porque si no se te va a romper así que si no se te va a romper qué delicia y sobre todo porque en la parte de arriba se ven como los trocitos de ferrero se ven muy bien, muy prometedor qué cremosidad y esto es gracias al quesito crema está buenísimo el chocolatito se siente bastante en la mezcla se siente como si le hubiéramos agregado Nutella y tiene trocitos de avellana, trocitos de chocolate sabe a chocolatito, sabe como a galletita también y la cremosidad del queso y les voy a decir un secreto y es que esta es la última rebanada que quedó y la guardé la guardé porque si no se va a terminar por completo está muy rico y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!